¡Ven a vos padres! ¡Ven a vos! ¡Ven a vos padres! 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 Para arriba, para arriba, yo no vuelvo más Para arriba, para arriba, yo no vuelvo más Para acá, los hombres más, para que van Para acá, los hombres más, para que van Para arriba, para arriba, yo no vuelvo más Para acá, los hombres más, para que van Para acá, los hombres más, para que van Como la guitarra, como la guitarra Como la guitarra, y no ven el trago Levanten la barra, y no ven el trago Levanten la barra, que van Para arriba, yo no vuelvo más Para arriba, yo no vuelvo más Para acá, los hombres más, para que van Para acá, los hombres más, para que van La guitarra, y no ven el trago Yo no voy, yo me voy mañana Mañana yo ya me voy de aquí Yo ya me voy, yo me voy mañana Mañana yo ya me voy de aquí Porque de aquí una novia bonita Allá en el pueblo donde nací Porque de aquí una novia bonita Allá en el pueblo donde nací En una carta que recibí Le mandaba su fotografía En una carta que recibí Le mandaba su fotografía Y me dieron cuenta de llorar, cuando leí lo que me decía Y me dieron cuenta de llorar, cuando leí lo que me decía Después de leer aquella carta, después tomé ya la decisión Después de leer aquella carta, después tomé ya la decisión Y compré por internet el boleto del avión Y compré por internet el boleto del avión Yo me voy, yo me voy, yo me voy de aquí, yo ya me voy para El Salvador Ya me voy, yo me voy, yo ya voy de aquí, yo ya me voy para El Salvador A los Estados Unidos quizás no voy a volver A los Estados Unidos quizás no voy a volver A los Estados Unidos quizás no voy a volver A Dios le dice el mojado, mojado de El Salvador A Dios le dice el mojado, mojado de El Salvador ¡Epa! 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 Gracias.